Música Estoy muy emocionado de ir a jugar a esta universidad Que es muy buena, tiene muy buena organización Lo he perdido en no sé cuántos años Y estoy muy afortunado de ir a esta escuela Y ya quiero jugar, ya quiero ser parte de las organizaciones Me siento muy bien representar este lado del valle Y hay mucho talento acá, acá es el lado de la joya Es importante para nosotros llegar a esta área Sé que hay muchos jugadores en esta región Así que queremos intentar tapar en este mercado mucho más Obviamente, cuando empezamos el programa Necesitamos solo en Brandsburg Porque no tenemos el tiempo para explorar aquí Pero creo que Jorge nos va a ayudar mucho Y esperamos cosas de aquí Creo que tiene mucha pace Y puede ganar jugadores para los fans Estoy muy emocionado de trabajar con ellos Lo mejor de sí Y va a hacer que su equipo sea un equipo de fuerte contienda En el circuito que van a estar jugando Pues que tanto como jugador, como estudiante, como persona Pues es excelente, excelente muchacho Gracias... 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 Gracias por ver el video.